La distinción va a correr a cargo del rayista de oro de la temporada pasada, rayista de la década en la temporada 2009-2010, Mitchell. Señor Félix Bardera Sierra, un chalero de nacimiento y Vallecal en adopción, adelante. Ahí le tenemos, felices, leyenda viva del rayo Vallecano. Gracias. Y hace muchísimos años, recuento de la loja y de los joderos. Y aquí eran todos jugadores muy significados del Real Madrid, nos pidieron, ese año lo éramos todos, uno vinimos del Carbanzero, otro un par Segovia vino del Toledo, y aquí nos enfrentamos un año fantástico, aquel año fue el mejor de mi vida en el rayo, 113 goles a favor, 14 en contra, ningún partido perdido, ascenso con promoción, estoy hablando de tercera división, pero si os digo los nombres que había allí, estaban Goyo Benito, ese no estuvo ese año, no estuvo, oye, está muy bajo, ¿no? No, no, está bien, ese es un vacío de mí. Teníamos un equipazo, de verdad, gente que jugaba muy bien, el campo se llenaba siempre, era un espectáculo, todos de pie, y bueno, yo aprendí mucho de esos compañeros que había entonces, porque de verdad que era algo increíble jugar con ellos. Yo era el equipo más humilde, 3.500 alumnos, de setas. Y vamos, eso sí, a las oficinas del Real Madrid, que nos pagaban allí, son muy bien, y estamos tan contentos. Posteriormente fueron llegando equipos y jugadores fantásticos, y aquí he pasado unos años maravillosos, los mejores de mi vida. Quiero agradeceros a todos, y en mi nombre a todos los socios que había antes, recuerdo que había 36 peñas en el Real Madrid, pero con muchísima gente, muchos socios, y nosotros estábamos casi invitados permanentemente a las peñas, porque cuando no era un aniversario había uno que había tenido un hijo y había que ir también, y eso fue, tremendo, porque estábamos otros días comiendo, cosa que no podíamos hacer en casa, ¿no? Y posteriormente, pues, en los años de, ya muy cerca de la primera misión, estuvimos 12 años sin poder ascender, hubo un año que estuvimos a punto, a punto, por un punto donde ascendimos en La Coruña, donde allí el deporte se jugaba al ascenso, y nosotros, nosotros con el patar ascendíamos, y ellos nos tenían que ganar, nos dijo un compañero nuestro que se llama, que vive en Madrid, es catalán, se llama Jordón, a su lanito de tal, le marco yo, y no me meto un gol en la vida. ¿Quién crees que nos metió el gol? Un bécis, un tal bécis, me dio un gol que era como yo, o sea, bastante alto, de cabeza en un córner, y se nos chapó, tuvimos un viaje de vuelta desastroso, llorando, casi todo, era la oportunidad de nuestra vida, entonces, a mí me faltaban todavía unos años para jubilarme, y no pudo ser, hubo que esperar al año 77, y ahí ya por lo conseguimos, pero en ese momento, o sea, hace bien, dos años antes me habían partido dos veces la tibia, estaba recuperando, cuando ficharon al andávulo, que era un fenómeno, estaba Fermín en el equipo, que era un superclase, y bueno, ya cuando me tocó jugar en primera división, pues yo estaba bastante tocado, ya tenía 35 años, y allí era muy difícil jugar, porque los jugadores estaban haciendo fantásticamente bien. Me tocaron diez partidos nada más jugué en primera división, y no completos. Me quedé muy satisfecho, porque sinceramente, yo en Vallecas he sentido queridísimo por todos los aficionados, y queridísimo yo creo que se sentían todos los futbolistas que han pasado por Vallecas, porque aquí es que no se critica a nadie, ni a los emprendedores, ni a los futbolistas, aquí hay cariño que desborda todo lo que os podáis imaginar, y por lo tanto, el equipo más feliz de la vida. Además, quiero tenerlo un poquito más para agradecer a todos mis compañeros, aquí hay varios de ellos, Capotele, luego le veréis que tiene la misma chaqueta que yo, ¿eh? Otro metro sexual, ¿eh? Y el tipo, pues, era, si no lo habéis visto jugar, os habéis perdido algo grande, ¿eh? Yo reconocí un futbolista más peligroso dentro del área que hace futbolista enorme, que ahora lo veréis enorme, porque está cuadrado, no por otra cosa. Bueno, fantástico el jugador. Y quiero agradecérselo a ellos, yo estoy aquí precisamente porque lo he pasado muy bien con ellos, me han hecho ser persona y me han hecho ser futbolista. Y me han ayudado tanto porque me he divertido muchísimo, si pudiéramos contar anécdotas que tenemos para mondarnos de risa, a lo mejor cuento alguna. Y de verdad, sinceramente, se lo agradezco a ellos todo esto que me está sucediendo últimamente, porque sinceramente, sin ellos, yo no podía estar aquí ahora, que me vierais todos con esta altura, con esta perspectiva que seguro que tenéis para venir. ¿A que sí? Así que, gracias a mis compañeros, le voy a invitar que se venga por tele, es que estas dos chaquetas nos las dieron a los dos en una ONG. ¿Qué pasa? ¡Pero ve! ¡Leche! ¡Pero ve! 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 ¡ Mira, jugábamos en Jerez de la Frontera, cuando el campo no se llamaba Chafín y no había 10 calles de alegría como hay ahora, por cierto, ese tipo de campos que no gustaban a los futbolistas. Estaba muy cerca la gente, los lapos que nos echaban nos llegaban. Sí, sí, llegaban. Íbamos a jugar contra Jerez, un partido muy difícil, eran buenos equipos. Íbamos a salir al campo, ayer no se saludaba como ahora, salíamos todos del campo, nos llevaban, pero sí, salíamos más embravecidos. Y no sé qué nos pasó, las botas, precisamente a los dos, salíamos los dos y de repente volvemos, pero volvemos a salir y nos unimos al grupo y salta un tipo desde la grada. Íbamos los últimos. Un aficionado le dice a otro, a voz en grito allí, Fulano, hoy ganamos al rato seguro. ¿Por qué? Le dice el otro. Porque juegan con nueve futbolistas y dos niños. Luego hay otro también, precisamente en ese campo, ya no estaba potente. Ya no estaba potente. Teníamos un masajito aquí que el hombre tenía una dificultad en la rodilla, en la pierna, y también en ese mismo campo. Ah, bueno, quiero decir que no lo he terminado, que ganamos 0-1 con los dos niños. Y este señor, cuando pasaba allá, cuando le iba a los vestuarios, le dijo al tipo, ¡Eh! Que ha metido gol el niño y me ha dado el pase el otro niño. Así que adiós. Bueno, otra vez, otra vez, teníamos nosotros un masajista aquí, algunos se acordarán. No ha venido hoy sin verla, ya le salió la bronca. Pues tenemos un, ya le digo que tenía un problema en una rodilla, y el hombre andaba con muchas dificultades. Imaginaros un masajista en un equipo de fútbol que no puede correr, no tiene que correr. Ganábamos 1-0, quedaba en pocos minutos, y una lesión allá en la banda contraria al balquillo. No sé si fue Cota el que cayó. Y... No estaba potente, ¿verdad? No, no, no. Sabéis, es que me vale de interpretar. Y, lógicamente, el árbitro le dice que salga, y sale estejo, con una lentitud pambosa, poniendo en la pierna, pero que casquera, o roso. El padre se llamaba chelio, chiglia, o sea. En el caso es que salta otro también, de la vida y de la grada. Y, lógicamente, si fuera ahí ganando sacarías al rápido. Bueno, nada más, nada más, de verdad, sinceramente, que soy muy feliz de haber estado aquí toda mi vida prácticamente de futbolista. Contra a dormir, ¿no? Porque cuando ya no vale, pues, te dan, te vuelves, las patas. Y, lógicamente, me dijo, antes de expresarme, recuerdo que en esa época la puntuación era de dos puntos por partido y uno por empate. Y, pues, la más, sin formalidad. Y nosotros, antes de empezar el partido, éramos el primer equipo en primera edición, delante del Real Madrid y del Atlético. Llevamos, por ejemplo, por decir, 15 puntos, y ellos llevaban 14 y 13, respectivamente. Pues me llaman, efectivamente, y dicen, me dicen que esto lo hago bien. Digo, pues, adiós. Y adiós. Bueno, que estoy muy adulto, pero que, 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 muy tarde ya. Y yo, cuando termine el telediario, ya llevo dos horas dormidas. Buenas noches, muchas gracias a todos.